Chavales, hoy vamos a terminar Super Mario Odyssey, pero Kaizo, que es básicamente el hijo más difícil que el Super Star Mode. Vamos a terminarlo, ¿no? Vamos a ver el Reino Ribereño. Está sin agua, con lava. Es un poco como el Mario Troll, ¿no? ¿Os acordáis de la tubería del Reino de las Arenas? Sí, aquí han puesto la luna en la zona del Reino de las Arenas. ¡Ay, hijos de...! ¡Ah! ¡Sí estaba, pero lo hice mal el Grand Pound! Soy bovísimo. La memoria muscular me troleó. A ver qué hay por acá dentro. ¡Ah! ¡Oh, que mira qué guapo! ¡Hay que meter ahí la semilla! Mira, ya que me la dan aquí, la voy a intentar meter. ¡Oh! Esto va a estar divertido. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Lo hice! Vale, la cuestión es... ¿Cómo encesto allá arriba? ¡Socorre! ¡Easy! ¿Ese da el mismo orden? No, ¿no? Más o menos lo han invertido. Vaya guarretes, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que voy a tener que hacer voleibol con esta cosa? Me mato. Ya sé que luna no voy a hacer. Vale, ¿cómo llegamos al faro? Creo que por el agujero aquel, ¿no? ¡Hala! Me ha asustado. He visto la ola de veneno. No sabía que yo estaba de pie. Y me he cagado. Dios mío, ¿qué es esto? ¡Hala! Y encima hay una llave que te obliga a volver hasta aquí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bonito se ve! El veneno. ¡Qué bonito se ve el veneno, pero parece difícil, tío! Voy a ir para la derecha. Vale. ¡Dios! No sé dónde está el camino. No entiendo nada. ¿Dónde está la salida? Creo que me voy a morir. ¡Oh, he llegado! No me fío, no me fío, no me fío, no me fío. Y tengo que volver a por la luna. Creo que voy a pillar el checkpoint. Si me lo pillo abajo y tengo que repetir todo eso, me voy a perder la cordilla. Checkpoint y primera lunita de historia. ¡Vamos! Nada, a ver. Ahora mismo está flotando en el aire el checkpoint, pero cuando libera el reino parecerá la columna para sentirse hasta el faro. Estaba pensando, llegar hasta el final es fácil. La cosa ahora es... Creo que entiendo por qué es fácil llegar hasta el final. Porque el problema es volver hasta el principio. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Una hora y pico está en esta subarea! Ah, mira, ya tenemos una luna de historia. Pero espérate un momentín. Si no hay pulpitos, ¿cómo se sube hasta ahí arriba? Pues vamos a por aquella de la lava. Sí, por lo que sea... Si hay por lo que sea alguna luna por aquí, la pillamos. Gratis esa luna, ¿eh? Totalmente... Ay, casi lo esquivo perfecto. Casi lo esquivo la primera. Estoy viendo que Dorri tiene la luna debajo de su barriga. Pero como no hay agua... Pues nada, la pillo desde aquí. Necesito un checkpoint por acá porque voy a morir. ¿Dónde están los checkpoints, tío? Vale, han quitado la gombete. Voy a... Espera un momentín. Antes de nada voy a aprovechar y voy a intentar llegar hasta Capitán Toad desde aquí. ¡Eh! Vale, muy mal. Han puesto un checkpoint aquí secreto. Vale, vale. Menos mal que lo he comprobado por si acaso. Que si no, luego un salto se vuelve más difícil. ¿Creéis que si subo con el pez hasta arriba...? ¡Uy, espera, no subo área! No, el pez se va a desintegrar. No me va a dar tiempo de llegar hasta arriba. Bueno, corazón rey por la cara. Y esta subarea se hace siempre con Yoshi o Cebollino, ¿no? Creo que esto va a estar... ¡No! Empiezo fino, ¿eh? ¡Vamos! Coño, soy lentísimo, ¿eh? Tío, no he acelerado la lava, ¿verdad? ¡No me lo puedo! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¿Y la otra luna, güeyón? ¡No, bro! ¡Eh! ¡What the fuck! Así que así era como si entraba en la lava de esta, ¿eh? Me flipa, ¿eh? Me vuelva a pasar. ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡No, sí! ¡Sí! ¡Que te fucken! No me joderás que la otra luna hay que hacerlo como perfecto y llegar a un sitio que está aún más abajo, ¿no? Ahí va la hostia. Ahí arriba hay un corazón. ¿Es una pista de que tengo que ir haciendo estos saltitos de poronga? ¿Cómo es difícil llegar hasta allí arriba, tío? Vale, llega hasta aquí. ¡Claro, claro, 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 claro! Simplemente tengo que hacer eso. ¿No es tan chungo? ¡No! 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 Vale, perfecto. ¡Vamos! Ah, vale, era más fácil de lo que esperaba. Ja, 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 ja. Vale, ¿y ahora qué? No habrá que llegar hasta aquella del fondo, ¿sabéis? ¡Sí! Hay que llegar hasta aquella del fondo. ¡No! ¡No! Hasta ahora tengo que subir Aquí la hitbox está trambólica Trambólica Wait ¿Puede ser buena esta? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Pero qué ha sido esto? ¿Cómo han jugado con la hitbox Del palote este De esta manera, tío? ¿Cómo se le ha podido ocurrir Al creador hacer esto? Vamos a terminar el reino Venga, va, va Que queda solamente esta Otra vez escaladas turbo extrañas Vale, estoy entendiendo ¿Qué? Totalmente planeado ¡Vamos! Madre del amor hermoso No sé qué dificultad es ese trick, Jan Pero... ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Otro trick al jodedísimo hecho A ver, venga, va Tengo ganitas del pulpo ¡Ah! Ahora sí aparece el pulpito, ¿eh? ¡Ah, qué estrategia más inteligente! Bueno, igual sí que lo puedo recalcar aquí, ¿no? ¡Oh! Vale, era necesario el pulpo 100% Tiene que estar cambiado todo el rato de pulpo ¡Ja, ja, ja! Pues este pulpo se me ha muerto Y no me ha servido de nada ¡Ey! ¡Perfecto! Tío, no puedo darle Como decía este bicho, ¿eh? ¡Ay, estacone! Dios mío, más que el último hit se puede hechisear así Porque si no... Dios, este reino ha sido una petada de cerebro Buena bienvenida para los que no conocieran de qué iba este mod ¡Eh, eh, 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 olas de veneno! Espera, ¿han puesto las olas de veneno del Superstar Mode del Reino Perdido en el Reino de las Nieves? ¿Soy lo suficientemente bueno como para hacer Snowdram? Va, a la primera Y además el cuadro no está aquí, así que me ha salido el Snowdram a la primera Porque sí, ¿sabes? Tengo curiosidad Vale, van despacito ¡Uh! Pero son muy altas Son bastante altas Las jodidas olas de veneno Ahora, por favor ¿Me dejas? Dios mío Sigue caer en Capitán Toad, ¿no? Ya le buscaré en otra ocasión Cuando se pueda ver un poquito algo Que ahora con la nieve no veo nada Vale, corre, corre, corre Vale, checkpoint Nice ¿Y aquí puedo entrar? En verdad no sé qué esperaba Está la entrada en este agujero No parece No veo Veo un banderín y una tubería Me cago en la puta, lo dije Tenía que estar ahí arriba ¿Qué hijos de perro? Y me hacen hacer el saltito este que está Horrible No me lo creo Ah, mira Fácil Bueno, pues ya lo tenemos GG Vamos a ver qué tal está este reino Por acá adentrito Ah Entonces, ¿dónde? Ah Tenía que haber alguna forma De pillar la luna Por acá arriba Fácil Creía que tenía que banquear Y hacer banque estratégico Pero no ha hecho falta El banque estratégico Me gusta Me gustaría liberar Los cuatro subáreas De esta zonita Y hacer la carrera Para ver cómo lo han cambiado Solo por curiosear ¿Habrán puesto obligatorio Algún clip o algo? No, porque el creador Dijo que no clips Espera ¿Y ese barril? Ah, no Es un cofre What the fuck Uy, casi llego Pero qué cojones Hace ese cofre ahí arriba, tío Me flipa Al principio lo he confundido Con la estética del reino Alguien nota alguna diferencia Ah, eh, eh ¿Cómo? ¿No me deja estar en la captura? No me deja estar Dentro de la captura ¿Que de un boll Se llegará hasta allí al fondo? Tal vez sí, ¿no? Gilipichis Vale, por ahora Facilísimo Me encanta que están soplando Prácticamente a la vez Para que el Coso este esté siempre allí Ah, este No me suelta instantáneo Ah Vale No sé por qué En mi mente he pensado Que siempre la luna Estaba aquí abajo Pero estaba allí arriba Lo acabo de ver Pues mi mala memoria Me ha hecho un pavor Para este modo, eh A ver, me suelta de la captura No me suelta de la captura ¿Qué está pasando? Si ha bugueado Y me ha dejado estar Dentro de la captura We take no Si era así, perfecto Si era así, ah Y va a decir Ya verás Cómo me han quitado el palito Con el tornado Y qué han hecho Efectivamente Se me ha ocurrido Al ver las monedas aquí He sido como Hostia, se puede llegar Hasta arriba del todo ¿Y un brinco? Nunca me lo había planteado De verdad Nunca me lo había planteado Y por lo menos parece Que sí ¿Puede ser esa? Mira, pues ya he entendido Lo que me falta Ya está He dicho que he entendido Lo que me estaba fallando ¿Sabéis lo que es Que estaba fallando? Pues es un dato real Que a mí me fascina Que sea real Pero es que si tú Cuando tiras a Capi Y quieres hacer un dive Si tú haces el dive instantáneo Hago el dive ahora Voy a ganar menos altura Que si me espero a que Mario Complete la vuelta entera Si completa la vuelta entera Coges un poquitín más de altura Eso era lo que me estaba fallando Cabrón Ese detallín tonto Bueno, 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 bueno ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Capi vuelve A la verga Capi No te necesito ¡Ay! Socorro Capi ¿Pero qué combate es este? Vale, lo que entiendo Entiendo la gracia De quitarte Capi Es que no puedes Dar a los hombres ¡Ay! Me canceló la caída Tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me mato! ¡Vamos! Es que no me mate Habrá nada Vale Otra subaria Pero espera No he encontrado la luna extra Vale, a ver ¿Dónde está la luna De esta subaria? Ok Ha sido muy difícil De encontrar esta luna ¿Eh? ¿Dónde han metido los shots? Esa es la verdadera pregunta Uno aquí Se veía bien ¿A ver qué hace el gran punch o algo? Ah, mira Allí veo otro Estoy seguro que juegan con la cámara Para que no los vea Vale Aquí está uno Ajá Perfecto ¡Ay! ¡Eh! 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 Han vuelto a hacer la del cofre El cofre trambólico Vale Me gusta Voy a hacer la luna extra Para la colección Y ahora quedaría Los otros dos shots Vamos Ajá Amigo Qué hijos de su mamasita ¿Eh? Perfecto Yo veo solo dos Veo problemas Vale Han puesto Han puesto uno al final ¿Cómo se supone Que voy a traerlo hasta aquí? Siguen pidiéndome los cuatro Vale Aquí está el tercero Ah Pero espérate un momentín ¿Me pides cuatro boombas Pero aquí me das 500? Ah Ajá Venga Vale Pues gracias Solamente he querido trolear un poquete Tampoco quieren pasar Yo creo que algo me dice Que hay que hacer que esto se caiga Y habrán puesto la luna como En el hueco que deja esto Algo me hace pensar Igual me he equivocado Estas subarías Lo había pensado bien Me ha troleado Lo lento que ha cargado el juego Tío Vamos a por la carrera Tío A ver si han bajado el tiempo O qué han hecho Me han tepeado Y ha aparecido directamente aquí Me han ahorrado Buscar a este men Gracias por la calidad de vida Dios Mira el morado ese Mira el morado ese ¿Habéis llegado a ver Uno que se ha tepeado De forma muy rara? Van un poquito Fogados Bueno Tercero en el podio Un premio no Un premio Un poco de premio Vale Voy a jugarlo bien Se acaban las tonterías ¿Por qué se ha quedado uno atascado Haciéndole un bértil? Me hace mucha gracia Mira ese gilipichi Mira ese Es imposible pillarle He hecho un 56 Oh my gosh He cometido una mini cagada Creo Y ya ¿Cómo has ganado? ¿Cómo has ganado con este tiempo? ¿Cómo has ganado con este tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Me he chocado con el primero? ¿He hecho algo? Ni idea Mira que bonito se ve el reino Que nosotros nos vamos Al siguiente Hostia ¿Habéis visto el combate? Vale Por acá no hay luna Hay solo un gumbita Para hablar con gumbet Y sabéis por qué Solo hay un gumbita ¿Verdad? Si llegas por aquí Coges un poquito de velocidad ¡Ay! Es jodido, ¿eh? Hay veces Muchas veces me ha salido ¡Ay! Me salió Dios, vaya Teijan de gumba, ¿eh? Es como El del reino arbolado Pero creo que ¡Ah! Next level, ¿no? Me he tirado yo solo a la lava Next level Vamos a ir matando una plantita Ven para acá Speward Dios mío A ver No se nota visualmente Pero las plantas tirañas estas Me están generando Una cantidad de lag en el mando Entre lo que pulso Y lo que pasa ahí Como un segundo de lag ¡No! Me he matado Desde acá arriba ¡Fnipe! Este reino No sé por qué me espero Que no haya nada Turbo mega raro Turbo mega difícil Porque creo que Se lo van a guardar Para el siguiente reino Para el reino de las ruinas Pero luego entrarán En la subarea de los tenedores Y será una subarea Con trick jams De dificultad 27, ¿sabes? ¡Qué guapo! Oh, que cada slot es diferente Chico, me voy a morir Señor, por favor Me estoy muriendo ¡No! ¡Nice! Con agüita congelada, ¿eh? Cada vez una cosa diferente Me encantan los slots En el juego ¿Y qué hace ese hammer bro ahí? ¿What the fuck? ¡Neow! ¡What the fuck! Alguien me explica Qué hace ese tío ¿Y dónde han puesto la luna? Tío Y hay demasiadas lunas Que no sé dónde las han puesto Espera Me estás diciendo Que este nabo Es el dorado ¿Cómo subo? Perfecto Vale, no hay que cagarla A la misma sola vez Y ahora entiendo El por qué está puesto El de los martillos Por favor, vete Gracias Solo hay que te díselo Por favor Dios, me siento como si estoy Jugando al Grand Prix O algo así Pero supongo que un avance Mejor saberlo Tarde que nunca, ¿no? ¡No me lo puedo creer! Me ha troleado Agimos gigante Del nabo ¡No! Estaba pensando Si hacer spin Pero el spin No me dejaba Porque sentía Que iba a chocar con la pared Y me iba a tirar para atrás Tío ¡Oh, Diosito mío! La monta De los tenedores La subaria no tiene Para tirar para arriba No, tiene tenedores La subaria del tenedores ¡Ay! Tenedores Bueno, a ver Por ahora fácil Me cago en todo Gua, caer ahí Va a ser jodidicio No recuperas el rebote En Capi Porque he hecho eso Si ya llegaba ¡Vamos! Coño Oye, una luna Vale, nice Ostras A la primerita Baby A la primerita Usualmente es difícil La otra parte Y la luna está ahí arriba Como lo veía venir Cabrones Pero creo que desde aquí arriba Se llega Voy a pillar primero La luna de arriba Para luego dejarme caer Pillando la otra Yo creo que puedo Ya la remonto Hostia Tremenda cagada Tremenda cagada No me lo puedo creer Vamos a probar Yo creo que un vault llega ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Ay! Ahí está Era simplemente Apurar Capi En el vault Al pixel ¡Yuye! Otro luna más ¿Han movido la palanca? Vaya guarros Eh... Vamos a apretarlo todo Allí hay otro bicho ¡Aaaaaa! Allí hay otro bicho Sarténes Estarán Ese trozo De queso Bueno Pues toca hacerse El tremendo Trip Jump No pasa nada Trip Jump facilito Después de todo Lo que he hecho ya En este mod ¡Me cago en todo! ¡Ale! Sin ningún problema ¡Vamos! ¡Ale! Capturado del tirón Esta vez no voy a dar una oportunidad Que venga el pelotudo de antes ¡Sí! La han puesto aquí ¡Míralo! Si he llegado de aquel aquí Seguro que llego al otro lado ¡Ay! Casi bonqueo y todo ¡Ja ja! Joder cuánta historia tiene este reino ¿No? Me acabo de dar cuenta Que me queda la carne El túnel Y el pájaro Ah que tenía aquí este checkpoint Si como que no lo he utilizado Venga va a ver la carne A ver qué me has puesto aquí arribita Simplemente lo han inclinado y ya ¿No? ¡No! ¡No! Estoy viendo grietas por todo el reino No habrá que pillarlas todas Para la luna esa De la isla de la esquina ¿No? Sería un poco cerdo Vale me imaginaba Que esta zona sería así Jodín Bueno ya que estoy ¡Ja ja! Pillo una moneda He hecho esto para pillar la luna Pero voy a morir No me lo puedo creer O sea tengo que llegar hasta arriba del todo Y luego ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! Se me comió Se me comió el throw ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Oh! 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 ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! Andaré a este trick ya Joder Me puedo dejar de calle Se puede subir todavía Puedes quitarme las cosas Para hacerlo más difícil Pero voy a seguir chiseándolo igual Jamás jugaré casual ¡Eh! Ahí hay un hueco Para dejar Un foguinho ¿Cómo narices Dejas caer ahí un foguinho? Ah claro Desde aquí Cuando estés liberado el reino Saltas y ya está ¡Ahhh! ¡La vida! Vale, la luna de antes Sea un regalo Para enseñarte Que esto está así girado Y es turbo raro Me da mareo Vamos Corre, 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 corre No le des tiempo a tirar Pociga Poco a poco Poco a poco ¡Ah! Pero, 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 pero ¿Por qué no llega? ¡Bro! Vale, yo digo que va La suaria va a estar girando al revés Y estar del revés ¿Cómo llego hasta allí? ¡What the fuck! Vale Primera parte hecha Ok Ah, vale Está aquí Ya Hostia Hostia Una en cada sueliño de esos Parece que hay tiempo de sobra Pero el problema es que yo no me consigo nunca agarrar al bordecillo de este sitio Hostia Hostia No hay tiempo de sobra La madre que lo trajo Va, va, va Vamos ¡Vamos! ¡Uh! ¡Joder! El ruteo para llegar a esta opción Y poder completarlo Ha sido bestial Ahora vamos a por la otra Se supone What? Vale Vale ¡Ah! ¡No, no! ¡Me lo puedo creer! Creía que la luna Estaba encima de la plataforma No sabía que estaba en el vacío ¡Ahora! A la segunda No está nada mal, ¿no? Pues reino completado Vamos al reino De las ruinas A ver qué han hecho con el dragón Ahí va la hostia Un only up time Bueno, ya que estoy voy a chequear el cofre ¡Vamos! El cofre lo han quitado Bueno, a ver El cable hasta dónde me lleva Está acojonado Digo, me salta el only up Porque está bugueado Además carteles en vertical ¡Hostia tú! ¿Pero qué cojones? Quería que los saltos serían menos apurados No, 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 no Es backflip con máxima altura Y apuntando a la jodida esquina Vale ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puta locura es esto? ¡Vamos! ¡Dios mío! Es que me queda todo todavía Perfecto Creo que me daría una moneda No me podré ¿Cómo me he caído ahí? ¡Bien! ¿Te voy a llegar hasta ahí arriba? ¿Ah? Ah, sí Era posible, era posible Van a ver Recordatorio de lo que aprendí La suerte de los tenedores Estos bichos no te devuelven rebote Hay pared ahí Igual bonqueo Oh, no hace falta ¡Joder, hermano! ¡Qué tensión da todo esto, tío! Vale Gracias Joder Notaba que por los controles Sí me había ¡Ah, no, no! ¿Qué cojones se supone que es esto? Eso está guapísimo, ¿eh? Ah, bueno Trick Jump facilito Para Trick Jump God Ah, vale Esta cosa que brillaba desde lejos Es solamente para hacer Wall Jumps así De locos Ahora ya la cosa aquí es Conseguir máxima altura Triple salto, ¿no? ¡No! Dios mío Volvemos a los del reino perdido Las cosas estas que marean Ah, espérate un momentín Acabo de ver esa caja Ah, bueno Entonces yo ¿para qué quiero usar El giroscopio este? Soy imbécil Quiero pararme aquí En el medio siempre consistente ¿Se mueve? ¡Estamos llegando al final! ¡Estamos llegando al final! Hostias Me fui a la mierda Vale, ah, amigo Es que mira lo cerca Que pasa esta mierda, tío Estoy viendo que había Que avanzar un montón Nice ¿Y aquí? Hostias ¿Ya sabes qué? Me salto directamente El balancín ¿Veis que las cajas Se pueden romper ¿De un ground pound? ¡Ay! ¿Qué es ese perro? Ah, bueno Ah, creo que sé Lo que tengo que hacer Uy, uy, uy Creía que tenía que rodear la pared Y ya está Desde aquel palito Pero prefiero esto La verdad No way No way Hay más de un dragón A la vez No way Qué guapo Tres dragones Hostias Hostias Mira, mira, mira Mira cómo me aprovecho De que los demás dragones Taponen los discos Del lado ¡Oh, la, la! Vale Perfecto Lo que he dicho Hay que aprovechar La hitbox de un dragón Para taparte De los demás ¡No me lo creo! Ni de coña ¡No! Es que nos están bloqueando Venga, va Primer dragón fuera Si se queda puesto Creo que me bloquea ya prácticamente todo Y se vuelve esto Jesucristo Que buena cinemática En la que no spawnean Ni una luna ¡Ay, ay, ay! ¡No! Eso no ha sido muy junto Que diga hoy ¡Buah! Ahora que esto se queda aquí Van a ser fáciles Y mira la cámara La cámara Esa buguea Esa peda Como si estuviera Fuera del combate ¡Qué chulo! Y a la vez ¡Qué curses! Pues nada Ahora que estoy aquí Tochill Es simplemente Esperar con paciencia Y ya está No tiene nada Que hacer el pobre dragón Me voy a intentar Ir intercalando Mira que bien intercalo Venga, va Segundo dragón muerto Y... Sí No me esperaba para nada Este reino Creía que trolearían Poniendo en el combate Algo más complicado A lo mejor el triple dragón Sí que podría haber sido Algo que me esperara O plantas piraña O algo así Pero no el Lonely Up Tío ¡Qué pasada, chaval! Bueno, vamos para adelante El showdown Con cuatro goombas Espérate, ¿ya qué estoy Debe a hacer esta lunita? Ah, han puesto Allí arriba Lo de los goombas Hostias Qué cabrón Piden uno Sé lo que hay que hacer Voy a poner así eso Mi idea era Saltar con un goomba Encima del otro Matando a los goombas De abajo Y entonces ¡Pum! Llegaría arriba ¡Ah, coño! Me he quedado ¡Ah! Yo qué putos cabrones Que me han puesto Un goombita En un sitio tan obvio Que no lo he visto ¿Cómo pueden ser Tan cerdos? De verdad Han quitado Han quitado Los pokios Que hay por aquí Para subir Qué cosas Y hay un banderín Aquí ¿Qué es esto? ¡Eh! Me he emocionado Porque he visto esto Espérate ¿Te han puesto más notas? ¿Pero cuántas más notas hay? A la verga ¿Qué? O sea Lo que he visto Es que había Este pibe ¡Ay, pokio! ¡Ah! Creo que el pokio Lo habrían quitado ¡Ah! No me dejan meterlo ahí Vale Pues si se hace así Genial Porque lo bueno Lo bueno del pokio Además es que se cargan Los spinies Pero esto es ¿Tiras? ¡Bro! ¡No! Capi ha decidido agarrar Dos de las tres Me ha acojonado ¡Nice! Está nice Está nice Vale, GG Esta luna la mantendrán ¿No? Ok Entonces hay que matar Todos los billitos gigantes De estos ¿No? Hay que matar también A este o al otro A ver, a este Ajá ¿Me da lunita? Vale, sí Y no va a ser que al otro lado A la derecha del todo Hayan puesto otro, ¿sabes? Aquí me han preparado En los shards Sé que ya los han cambiado Porque acabo de ver Uno que está por aquí Eso sí me molaría Pillar el banderín, ¿eh? Esta mierda dispara Súper rápido, ¿no? Nice Ah, y encima no era luna Era shard y ya Qué mamones, ¿eh? Qué fucking mamones Ah Han cambiado Ah, han cambiado la luna Por monedas Ah, no, no, no No voy directo Y me trata Es pillar directamente Este pokio Para que no haya aquí Ninguno que me esté molestando Perfecto Quiero chequear encima de aquí Pues acaso había un shard Escondido Y creo que hay un premio Aún mejor Casi Era simplemente agitar en el aire O sea, me había olvidado Que eso existía Eh A ver si aquí hay otro shard Vamos Aquí está el shard Que quedaba Lo dije, ¿eh? Lo dije Este juego no puede sorprenderme Chavales Banderín de checkpoint Por fin O sea, veo una fila Con seis De estos Totalmente llena Entonces, vamos a ver Aquí abajo Aquí abajo también está lleno Ese es el problema Para el build del futuro Yo voy directo a los combates La práctica del mod El suelo es lava Me va a venir Que flipa, chaval Vale, señora Bien, 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 bien Eh, que yo no estoy en modo ayuda Pero qué guarrería es esta No, señora Vale, me sirve Me sirve Ah, bueno Este tío En verdad Creo que es dejar Que se acerque Joder Ah, bueno Encima me dan la vida Easy Ahí estamos Combates facilitos Sí, el pop Mira, el agua está congelada Qué guarreces Han puesto cajas metálicas Es buena idea En verdad Espera Este huequete No será un huequete para Jito, ¿no? Para traer una estatua hasta ahí Me mato si es así, ¿eh? Dios, pobre Toad Toad, ya te salvo Ah, de gracia, gracia Premio, premio Bro, le voy a aterrizar Justo, tengo que hacer granpa Venga, aparta Buena luna ¿Y esto que da vueltas a toda leche? ¡Uy! Me flipa ¡Uy! Voy a tener que matar a un poquio Por favor Pido Disculpas Ah, ha sobrevivido Ha sobrevivido Para que luego digáis Soy amigo de la naturaleza Han borrado aquella esquina Ah, ya sé para qué han borrado aquella esquina Ah, esperad un momentito Nice A la primera Han borrado aquel lado Para quitar el tío de chinas Y que tengas que tirar esto A tener este saltito Tonto, pero saltito ¡Qué guapo! ¡Ah! Me he cagado Y luego, tío El agujero de aquí Del poquio Le han puesto lava en el suelo ¿Qué han hecho? ¿Va a ser meca bruda? O sea, meca bruda con lava ¡Qué barbaridad! ¡Y no tira poquios! ¡Qué bárbaro! ¡Me encanta! Ahí va Qué bong más feote, ¿no? Pero todo aposta para llegar Bueno, primera mitad No hay que caer abajo Si caes abajo Estás muerto He fallado por imbécil Me voy a esperar los cinco tiros Uno Nice Pues ya estaría, ¿no? Mucho solo lava Mucho solo lava Pero que el win-spirrador No puede nadie, chaval ¡Vamos! Espera, a ver ¿Dónde spawneé? Por favor, que no spawneé en lava Espero spawnear en una caja En una caja En una caja En una caja Me quedo un poquito Por puro flex ¡Facilito! Hombre, un speedrunner Este boss Da igual lo que le hagas Al final Esta es la única parte En la que puedo decir Que el kaizo Es más fácil Que el superstar mode He conseguido ya 175 lunas ¿Se molaría que en un futuro vídeo Vaya la cara oculta de la luna? Ha llegado el momento ¿Tenemos Gravedad lunar? Tenemos gravedad lunar ¡Ja, ja, ja! Encima la puerta No lleva a ningún lado Vaya cabronada, chaval Ni de coña Se puede hacer el Munchkit Vamos a por Entonces la cueviña ¡Eh, eh, 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 eh Buena luna, eh Buena luna Me has escondido ahí Esta es tú que no la veo A ver, chequear Que se cuece Por acá Vale, ¿os acordáis Del gate clip, chavales? Oh, menos mal Quiero decir Se puede hacer también En este Bowser Menos mal Que a mí no hay que clipearlo, ¿no? ¿Qué habrán puesto, tío? ¿Cuatro Madame Brugals? Creo que estoy notando una cosa Y el cable está ahí A mí, espera ¿Ya que está la llave? Vamos a pillarlo Vale Pillamos ya que estamos, ¿no? Hay que haber un camino Para pillar altura ¿Y si hago La de matarme Haciendo un upthrow? ¡No! No era esa mi intención No sé si este era el plan Pero easy Me ha gustado Me ha gustado ¡Ah! ¿Cómo me han hecho Sacerdada, cabrones? Cámara, cámara Nice Conseguido Vale, vamos avanzando Botón que no hace nada Te juro que no entiendo Ni vergas O sea, ¿puedo llegar Hasta allí Recibiendo daño? No sé si está La strat Pero me sirve Para cuando esté aquí Esto Esto es checkpoint, ¿no? ¡No! ¡Uf! He rebotado hacia el lateral Me he hecho caca encima Eh, aquí hay una luna No salen cañones ¿Qué hago? Y si es avanzar Recibiendo Daño hacia delante Voy a probar Espérate, a lo mejor Hay que hacer esto Recibiendo menos daño Creo que es Lo mismo Pero llegando ahí Con dos de vida Espérate ¿Y esta caja de aquí? Ah, me estás diciendo Que había llegado El sitio que tocaba Pero no había pillado El corazón rey ¡Bruh! Me mostrará que ese corazón rey Me sobra De aquel caño en el fondo Si salen balas De este no Y ahora qué ¡Bruh! Bueno, no hacía falta Hacer el rainbow spin ¡Oh, la, la! Voy a pillar La luna que había atrás Me la pela Voy a tener que repetir Todo esto Sí soy Ha cargado antes Por un momento Nos han visto los cubitos Y ha cargado Venga, va Llegamos a la parte Del empujonador Este jugador De rugby ¿Qué porongas? What the fuck? ¿Qué tengo que hacer? What? Se queda cerquita Pero a la vez No Es que ahí puede ser Ahí puede ser Wey ¿Lo puedo chisear así? No sé si es la solución ¿Pero lo puedo chisear? Yo no sé si esta es la solución De verdad que lo sé Chiseador de mods Sí soy Dios mío Eh, creo que voy a ir andando Por el lado Vale, lo tenemos Vamos a ver Que nos ponen de combate ¿No he recibido un hit? ¿Por qué he recibido un hit? La señora siempre está cursor No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mierda No lo veo tan chungo ¿Hay más sitios con suelo? No, no hay más sitios con suelo Hostia Me cago en todo Pues esto Se complica un poquito Solo por eso Vale, bien Nice Tengo miedo ¿Dónde spawneó? ¿Dónde spawneó? Oh, se quitó la lava Nice Eh, un hintar ¿Han cambiado la luna del flexeo Por un hintar? Oh, el laberinto del reino arbolado Oh, qué buena esta, tío Vamos a chequear No es el que esté la luna del flexeo Arriba del todo La luna del flexeo No existe Oh, Dios Y él reventa la cajita que había Bueno Oh, Dios mío ¿Qué va a ser esto, tío? Oh, Dios mío Vamos a hacer un par de cuñetazos Ajá ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay que saltar dos veces? Me han cambiado y me han puesto... Me cago en todo ¿Me han puesto los hits del cuadro final del Bowser? Ah, mira Creo que ya he visto la luna del flexeo ¿Es el Bowser normal? ¿Cómo va a ser el del cuadro? Uno Dos Vale ¡Dios! ¿Habéis visto cómo hay que timearlo? Oh Dios mío La timeada que hay que meterse es de Jesucristo Encima le han quitado los corazones Qué pedazo de hijos de su madre Eso es de mala gente Me ha dado la cola preparándose para el segundo giro, tío O sea, que tengo que hacer backflip o qué ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dos No me lo puedo creer Secuestraron a mi Bowser Los Bad Bowser es el que secuestran, no han secuestrado Uno Dos ¡Dios mío! Se me ha quedado ahí Mario muy raro por el hit ese ¡No voy a record! Venga, vamos, vamos ¡Dios! Como si me bugué en el último hit Voy a llorar, ¿eh? Esta esquina no se puede ¡Qué rabia! Dos Tres ¿Qué puedo hacer ahí? ¡Dios! ¡Qué bugueado estaba este combate! ¡Dios! ¡Qué difícil ha sido! Bueno, y espérate que me muero antes de llegar a la siguiente cinemática ¡Dios! Ah, mira, no me ponen un checkpoint seguro ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! Y todo esto va ahí ultra mega acelerado ¡Ostras, tú! ¿Qué han hecho? ¡What! ¿La han llenado de piedras? ¡Ah! La han llenado de piedras Menos cuando menos las necesitaba ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ostras, tú! Los trickjaps estos Vale, tengo que atacar con Bowser ¡No, me lo... ¡Oh, my! ¡Oh! ¡Y los cabrones que van tirando! ¡Wow! ¿Qué hay que hacer ahí? Vale, perfecto ¡Gili! Había hecho lo más difícil ya Es que hay tantas cajas que me he perdido Nice ¿Y ahora qué? Va a demasiada piedra esta Venga, va a correr que este suelo se cae Corre que este suelo se cae No estoy viendo que se cae Mira, mira No, 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 no En la zona 2... ¡Oh, my gosh! ¿Qué han hecho en la zona 2? ¡Qué guapo! Para que tengas el boquete para disparar No habrá que hacer un 2 de skill Me lo hago a la primera Fácil Fácil Ahí, ahí hay un pixel ¡Vamos! 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 ¡Hijos de perra! Esto está lleno de sustitos todo el rato De brumita Vamos a petar aquello Vamos desde aquí arriba ¡Ay! Que había una piedra en el techo Y casi me ha monqueado, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, aleluya! ¡Qué mazo! Me da igual que me peguen Ahí mismo, ahí mismo Vale, nice Venga, va Segundo Pedrolo Además, que me lo hacen hacer en el sentido contrario Es lo que significaba la cámara normal ¿Eh? ¡Qué cabrones! Es muy difícil actual ¡Uuuh! Drillamper con Bowser ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Queda uno! No me voy a acercar Salto bola de fuego He aprendido la lección Nunca más te ese triple salto ¡A lo gallina! ¡Vamos! ¡Uuuh! Reflexión del mod Godlike Tiene algunas cosas Que son demasiado perras Pero en general Es un mod igual de bueno O más que el Superstar Mod ¡Yiii! ¡Yiii! Hemos completado Super Mario Odyssey Kaizo Con 179 lunas Ya está muy bien Quiero continuarlo Así que habrá que ver Si llegamos a la cara oculta de la luna Pero hoy no Soy un próximo vídeo Muchas gracias por pasaros Nos vemos el próximo Chao, chao